Hola, este es Form Sentences. Para formar oraciones vamos a aprender un orden básico de palabras, las partes básicas de la oración. Y para esto quisiera saber Blue car, big house, colombian person. No sé si en algún momento te has preguntado por qué no puede ser Car blue, house big, person colombian. Bueno, realmente la respuesta a esto es un poco más elaborada de lo que podrías pensar. Sin embargo, seguramente vas a poder obtener una claridad meridiana de todo esto a través de estas unidades y los módulos subsecuentes y poder alcanzar ese propósito más grande que tenemos que es que te conviertas en un learner independiente. Bueno, entonces vamos a darnos un poco más de contexto. Teniendo en cuenta cuando formamos la oración de Mitch, el evaluator, la hicimos de la siguiente manera, que fue evaluative, evaluator, evaluates. Esto quiere decir que estamos siguiendo la forma, el orden, perdón, de las palabras que corresponden a blue car, big house, and colombian person. Esto es description antes de name. Entonces, si seguimos este orden de ideas, recuerda lo que hicimos para Jane, the innovator. Fue innovative, innovator, innovates. De esa manera, si yo te doy, por ejemplo, algo como, por ejemplo, demonstrator, tú podrías fácilmente en ese momento decir demonstrative, demonstrator, demonstrates. Listo. Ahora, quiero que tengas muy en cuenta algo y es que hablamos de description y de name, pero también mencionamos el action. ¿Por qué el orden de action no es tan complejo? Porque realmente para nosotros que hablamos español, el hecho de que action vaya después del nombre, del name, es algo muy natural. Es por eso que es natural decir evaluator evaluates, innovator innovates, coordinator coordinates. Porque lo mismo lo dice en español, que es el evaluador evalúa, el innovador innova y el coordinador coordina. Entonces, de ese lado tenemos al español de nuestro lado para ayudarnos. Bueno, entonces en este momento tenemos los determinants. Vamos a ver algunos ejemplos. En evaluative, evaluator evaluates. En innovative, innovator innovates. En el caso de coordinator sabemos que no le hemos asignado description. Entonces tendremos a coordinator, coordinates. Y si decidimos proseguir con la siguiente parte de la oración, que es una parte que se llama complement, podríamos darle complemento a estas oraciones, como por ejemplo es, en evaluator evaluates, o en evaluative, evaluator evaluates, the performance of all employees. También podríamos decir, an innovative innovator innovates, the way people interact with life. Y para terminar tenemos a coordinator, coordinates the efforts of everyone. Aunque en este curso nos hemos decidido enfocar en cuatro of the parts of speech, decidimos también enfocarnos o mencionar por lo menos los determinants. Estos son a, an, and the. De igual manera, también quisimos mencionar la parte de sentence complement. Esta parte de sentence complement tiene como objetivo básicamente redondear o finalizar la idea que tiene la oración. Entonces, tomando como ejemplo, permíteme, yo verifico para poder darte muy bien la información. Realmente tenemos como ejemplo en este momento que ese primer ejemplo es, en evaluative, evaluator evaluates, the performance of all employees. Ahí vemos que estamos aplicando todo lo que hemos visto hasta el momento, que son esas partes, esas partes de la oración, word order, o orden de las palabras, y también estamos viendo que incluimos el determina. Sin embargo, pasa mucho que a veces nos complicamos un poco o de pronto no tenemos el conocimiento de cuándo sí o no incluir el determina. Vamos a ver algunos ejemplos. Podríamos decir también, en vez de an innovative o an evaluative evaluator, podríamos decir the evaluative evaluator. También podríamos decir some evaluative evaluators o many evaluative evaluators o simplemente sin determiner, que podría ser evaluative evaluators, evaluate the performance of all employees. Así puedes ver que depende de muchísimo y realmente esto en sí es un tema de gramática que es grande y realmente resumirlo en estas pocas palabras pues simplemente busca es darte una idea de lo que estamos haciendo y es simplemente mencionarte un orden o una sugerencia de orden para la oración. De igual manera, la parte de sentence complement es una idea, puede ser al final, a veces va al principio, a veces va de otra manera. Esta parte de complement es un nombre muy general para algo que lo único que busca es complementar o redondear la idea de la oración. Básicamente es eso. Llegando a la conclusión de esta unidad vemos dos cosas. La primera es Word Order que tenemos Description, Name, Action y tenemos Determinants y Sentence Complements. Aunque los vimos de manera muy general es lo suficiente, el conocimiento suficiente que tuvimos en este momento sobre ellos es lo que requieres para poder ser funcional en este punto del curso. Entonces, obviamente la idea es que podamos practicarlo porque ninguna unidad está completa sin práctica y antes de que vayas a la parte del ebook vamos a hacer algunos ejemplos aquí en este momento. Te voy a dar unas palabras. Entonces la idea es que las formes en oraciones. Vamos a ir entonces con la primera. Si quieres puedes ir por lápiz y papel y vas a anotar la primera que son varias palabras revueltas y le vas a dar el orden que se requiere de acuerdo a lo que he aprendido aquí. Entonces permíteme porque son varias y no quiero equivocarme. La primera sería Select, Selector, A, Selective. Entonces son cuatro palabras en realidad. Select, Selector, A, Selective. La siguiente sería Número dos Demonstrator, A, Demonstrative, Demonstrate. Repito Demonstrator, A, Demonstrative, Demonstrate. Y el tercero sería A, Manipulative, Manipulate, Manipulator. Repito A, Manipulative, Manipulate, Manipulator. Entonces, dándole respuesta La primera sería A, Selective, Selector, Selects. Sé que te le dicen S la acción pero sabemos que para poder conjugar en este momento y que la oración quede completa es con la S. La siguiente es A, Demonstrative, Demonstrator, Demonstrates. Y la tercera es A, Manipulative, Manipulator, Manipulates. Bueno, entonces esa es la unidad pero no me quiero ir sin antes comentarte lo que viene para la siguiente unidad que está bien interesante. Te voy a contar nada más el título y de ahí yo creo que vas a poder sacar muy buenas conclusiones. Se llama Real Life. Como lo has podido ver yo creo que la conclusión general de todo esto que hemos visto en este primer módulo y lo que aplica a la vida real. Entonces aquí podrás ver todo esto que hemos aprendido estos pasos pero yo creo que más allá de tenerlo en pasos simplemente ver cómo los aplicamos a lo que sería la vida real porque pues las oraciones que hemos visto hasta este punto son de pronto muy organizadas y tal vez no las vayamos a encontrar tan fácilmente así en el mundo real. Entonces no te lo pierdas pero antes de irte a esa siguiente unidad por favor no olvides en ir a las páginas dos y tres para que puedas resolver los ejercicios que hay allí y aplicar el conocimiento que has acumulado aquí. Entonces nos veremos en un momento.